Aumenta de 40 a 60 años la condena para quien cometa el delito de feminicidio. El gobierno de la Ciudad de México autoriza más de 3 mil millones de pesos para continuar la reconstrucción en la capital. En junio, la línea 1 del metro estrenará un tren fabricado en el Estado de México. La Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible 2018 se realizará en la Ciudad de México. La Central de Abasto busca crear mercado mundial de mayoristas. Habrá despliegue ministerial en la Ciudad de México por la jornada electoral.